¿Qué tal mis empresarios productores? Les habla el ingeniero Diego García Yala y el día de hoy otra vez vamos a hablar de Fusarium, pero ahora de cómo es su ciclo de infección. Para que Fusarium pueda infectar a una planta, en este caso de jitomate, esta última debe de tener heridas naturales, como por ejemplo por el crecimiento mismo de la raíz o provocadas por algunas labores culturales como puede ser el chapeo de malezas. En 24 horas, desde que uno de los órganos de dispersión de Fusarium llega a la raíz, empieza la penetración de la misma. 48 horas después se aprecian las ifas en la superficie de la raíz. Pasados 3 días el crecimiento del micelio ya es muy denso y en 6 días después los haces vasculares y las células gilemáticas están completamente invadidos. O sea que a partir del sexto día después de la infección, la planta comienza con los síntomas de dormimiento como comúnmente se le conoce. 9 días después de la infección, el tejido gilemático de la raíz se coloniza en su totalidad. Podemos decir que a este punto la planta está totalmente infectada de Fusarium y es muy difícil realizar un control sobre el patógeno. Digamos que en 15 días es el punto muerto, es donde ya no hay marcha atrás. El tejido del gilema es abarcado totalmente a diferentes niveles del tallo y comienzan a apreciarse los síntomas característicos en la parte de la corona. Bien, mis empresarios productores sepan que el periodo de infección de Fusarium en resumidas cuentas es de 15 días, que se necesitan aberturas naturales en la raíz o provocadas por algún movimiento mecánico y que esto nos puede servir para considerar un programa de manejo para evitar la infección o para hacer medidas correctivas en el periodo de los 15 días que les acabamos de mencionar. Se despide de ustedes el ingeniero Diego García Ayala y les recuerdo que juntos somos la Fuerza del Campo de México. ¡Gracias!